Mi oficio de cantor es el oficio de los que tienen guitarras en el alma. Yo llevo mi taller en la centralia, mi única herramienta es la garganta. Mi oficio de cantor es el más lindo. Yo recuerdo hacer amar a los que odian. Vuelvo abrir las luces en otoño. Con solo entonar una canción. Yo canto siempre a mi pueblo porque del pueblo estoy yo. Y si perteneco yo al pueblo, al solo del pueblo será mi canción. Nadie debe creer que el cantor pertenece a un mundo extraño. Donde todo hay escenario y fantasía. El cantor es un hombre magia, está transitando las calles y los días. Sufriendo el sufrimiento de su pueblo y la siento también con su alegría. Mi oficio de cantor es tan hermoso que puedo hacer amar a los que odian. Y puedo abrir las flores en otoño. Con solo entonar una canción. Yo canto siempre a mi pueblo porque del pueblo estoy yo. Si perteneco yo al pueblo tan solo del pueblo será mi canción.